episodio 33 subsistencia c2 w que sería la el explosivo hey qué pasa cachorros contamos con the phantom pain boss you need to disable the soviet's reinforcement system by putting a hole in their base to base comms network and for the eastern communications post and destroy its comms equipment first use the binoculars to locate the communications equipment at the facility como veis no llevo ni mi traje ni llevo armas no llevo nada encima wow ok solo llevo mi brazo coño obvio ya que si no sería un poco extraño pero oh shit ok vale si que es de subsistencia esta misión creo que por los dos caminos pero supongo que este es el más fácil aunque aquí hay una base enemiga y yo sin nada es que no tengo nada no tengo ni silenciadores nada ok esto puede ser interesante vamos a ver como hacemos esto aparte ha parecido de día no he podido configurar nada de la misión como si me hubiesen soltado en plan novato de pruebas voy vestido quizá como uno de ellos puede ser para infiltrarme no lo tengo muy claro cosa que dudo bastante que tenga que infiltrarme la verdad igual si no me dicen nada de que pueda infiltrarme así que no me lo voy ni a pensar voy a avanzar y listo lo único que sé es que tengo que destruir eso no tengo ni idea de nada más por suerte me han dejado los binoculares algo es algo pero vamos esto de estas sin armas es una putada por lo que tendré que llegar hasta allí destruirlo con las manos no lo sé podría haber detenido al del camión y robarle el vehículo pero habría sido complicado ir en vehículo por aquí así que no tengo ni a Didi no puedo ni siquiera pedirlo tío apoyo de fuego, entrega de suministros, nada ni a Didi, ni a Quiet, nada no sé a qué viene esta misión tan de... tan de la nada, pero bueno vale, de acuerdo, me gustan, me gustan los retos, me gustan los retos aunque te raya un poco el que hayas desarrollado tanto tu equipamiento y tus amigos tal como para que ahora no lo uses pero bueno, vale, de acuerdo un red tenemos que destruir la presencia enemiga detectada seguramente ha sido una patrulla así que voy a salir por aquí a ver ah, vale, está detectando los de la... los de la zona directamente si hay francotiradores estamos... que coño me oíste tío míralo análisis completado análisis completado de la noche pero no lo has hecho primero, utilice los de los dinos para encontrar los equipamientos de comunicación en la facility Esa antena es uno de los objetivos, debería haber más. Continúe a mirar. Análisis completa. ¿Como pude haberme no veido? ¿Como no pude haber visto dos minas? Eso me parece imposible. Me parece imposible no haber visto dos minas. Es que no llevo mi traje de sigilo, tío. Esto puede ser... No, no. Vale, darse la vuelta no es una buena idea. Pero bueno, el tío sigue sin disparar. Vale. ¿Han escuchado los tiros? ¿No han escuchado los tiros? Ah, ok. A ver, estaba intentando sacar la pistola, pero no tengo pistola. Lo siento, me he olvidado de eso. Ah, ahora tengo minas. Claro, me voy robando las cosas a los tíos. Eh, ¿tú qué tenías? Tú tienes una armita aquí, preciosa. Trae para acá. Ay, chaval. Voy a equipar con vosotros, ya veréis. Vale. No tenéis... ¿Tú qué tienes? Esta preciosidad. No tiene mirilla. Y esta del suelo. Vale, esto es lo que tengo que ir haciendo, ¿no? Recoger armas de los tíos. Vale. Pues... Al menos los puedo expulsar. Expulsar. Menos menos. Menos menos. Estupendo. Joder, parece que se ha hecho más de día todavía. Hay más sol aún que antes. Si eso es posible. Si eso es posible. Has llegado a tu destino. Vale, ese no me ha visto. Está bastante cegatón. Ahora el problema es que recuerdo perfectamente que había una patrulla. ¡Oh, my fucking god! Análisis completa. Análisis completa. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¿Qué hay? Por favor. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¿Qué hay? Uh... ¿Como se llamaban estos del Call of Duty? Ese tío. Ya era un vehículo. Ok. ¡Ey! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Tengo que ir a dejar cabo aquel por qué puede ser un grano en algo interesante. Que no me vea, que no me vea, vale, que no me vea aquel tampoco, agachate 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 Es hostil, jajaja, tiene que ser tan agobiante eso, nuestro especialista esta apostado aquí, y tu obra es de los míos Vale, arriba, pero ahora me quedo pensando, tenia que haber, uuuh esta procesida, ven pa'ca Tenia que haber pensado, eh, me han visto, what, esta preciosidad, uuuh, que delicia, que señal Vale, ahí viene, nadie más viene, no, perfecto No puedo hacer ni ruido ni nada, tío Acércate amigo mío, acércate Que te lo vas a pasar muy bien Hoy es el día de los niños Y lo encontré No, lo sentí No, 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 no me lo sentí El map ha sido andatado Bien Uh, ¿es el contenedor? ¿Es lo importante? Ah, es el camión, vale, vale, vale Está marcando el camión el tío Para las cuestiones ¿Cómo hago esto? Puedo hacerlo por las buenas, puedo hacerlo por las malas No tengo muchas Uh, lo que te ríe ¡Un Kina Killer B! ¡Hostia! ¿En serio? ¡Qué pena es que solo tengas una bala, chaval! ¡Qué preciosidad! Ahora la cuestión es Esto, con esto la puedo liar mucho Puedo hacer algo muy interesante, ¿eh? ¡No me he visto el contenedor! ¡Eso es otro de los objetivos! ¿Veis más? ¡Eso parece el objetivo! ¡Nos sabemos qué son las antenas! ¡Tienes donde estamos todas las antenas! Pueda salir a todas las tres, ¿cómo lo haces es tu llamada? Vale, el tío me da vía libre para hacer lo que quiera Podría utilizar la Killer Bee para cargarme a los dos mastodontes que hay ahí O para directamente cargarme a uno de esos que están ahí Si tuviese tres misiles lo haría fácil Pero al tener solo uno esto puede complicarse Podría hacerlo por las malas, voy a intentar hacerlo por las malas Ya que realmente no me queda otra Y la verdad es que me la suda un poquito Así que vamos allá Vamos a poner una mina antipersona aquí Otra por aquí Porque sé que estos cabrones van a venir cuando dispare el misil Y quiero esconderme ¿No había una ametralladora por aquí? ¿No tenían estos una ametralladora? No lo sé Bueno, me voy a poner detrás de las minas Y disparar esta preciosidad Vamos allá Apuntando objetivo 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 Fijado Fuego Y ahora voy a pillar el arma de Franco Tirador Y nos vamos No vienen Ah no vienen Vale, ese sí que viene Vale, solo mandan a uno A revisar, ¿sabes? Y nos mandan, por ejemplo Ah, vale, ese sí que viene A ver si ese se come una de las C4 Ese me interesaría que se comiera una C4 Ahí viene el otro Vale, vienen unos cuantos A ver, tendrían que ir a donde hice el disparo Que es más o menos ahí donde están Lo que pasa es que se han metido por el lado Por donde no esperaba que se metieran Esperaba que fueran por el más descentrados Pero bueno El problema de disparar este arma de Franco Tirador Es que no tiene silenciador Y eso implica Hacer ruido Y a estos cabrones no los voy a matar Así que Sería desperdiciar un tiro Podría matar a uno de esos Wow Esta misión, chaval Telita, ¿eh? Ah, ¿y vienes para aquí? Ah, yo si tú quieres venir por aquí Ven para acá Perfecto Yo encantado El problema es Que vienen tus amigos Y yo no puedo hacer ruido Bueno, sí que puedo hacer ruido Mira, lo había agachado Qué cabrón Cancelaremos la búsqueda Cancelar búsqueda implica Que ¿Se va todo el mundo? Sí Buah, cómo corre No le pillo nunca Qué pena No se han comido las minas, tío Qué cabrones Qué cabronazos Buah, es que van súper blindados, chaval Imposible matarles Lo que sí me he fijado Es que los tíos tienen Tienen todos bazocas en las espaldas Vale, aquí el me ha visto Tiene... Uh Vale, aquí el me ha visto Este puede ser otro Otra killer b más Si el tío viene Y hace la misma tontería que los otros Aunque igual muere En unas minas Porque este tiene pinta de que va a las minas Ah, no Míralo Este es listo Qué cabrón Sois muy cabroncetes, eh Hola ¿Qué tal, chaval? ¿Cómo estamos? Radar antiaéreo está aquí ¡No me hagas daño! Ah, toma por culo Y ahora Él es uno de los nuestros Es que no puedo ni siquiera Ni esperar Este sí que tiene munición, esta preciosidad Hombre, es una pesada Me parece que me va a ganar munición Y ahora Me encantaría poder pillar una de las Killer B que tienen esos tíos, la verdad Sería una delicia ¿Cómo puedo hacer eso? No tengo ni la caja, tío, por ocultarme Joder, es que me habéis dejado en pelotas Por completo Ah, pero he tenido que soltar la flanco Oh, qué putadón Qué putadón Voy a ver si puedo cargarme un pequeñín Ese de ahí, por ejemplo, creo que... Ah, sí Si se da la vuelta Le engancho a la cara Ese tío está muerto, pero... ¿No ven el puntito rojo? Me extrañaría Que no ven el puntito rojo Uy, ¿y esta de aquí? Vale, siguen estando en alerta Pero no tan en alerta como antes Vale, estas armas, por ejemplo, no tienen zoom No puedo hacer zoom con esta arma de francotirador Es una mierda No tenéis potencia en las armas Maldita sea Veniros conmigo a... Diamond Dogs Yo os haré... Hombres De provecho Pues me tocará... Ir hasta allí y destruirlo O a mano Que échale un par de cojones Esto puede destruir esto a mano Voy a llevarme a esta preciosidad Y... A esta preciosidad ¿Hay algún vehículo? No sé por dónde viene Ah, por el otro lado Como siempre Siempre viene por allí Vale, esto puede ser un problema Porque puede traer refuerzos Ah, es el mismo tío de antes Vuelve a traer el mismo camión De antes Sin sentido Voy a intentar hacer que alguien más me vea Voy a ver si puedo hacer algo de ruido Para ello he detectado los objetivos Hay uno que no ha detectado Que creo que está por ahí Ah, sí, sí Está marcado Eh, no han escuchado el sonar Pensé que lo escuchaban Se ponían en plan alerta y tal Aparte que no Creo que puedo llegar a una de las A una de las Emisoras estas que tengo que destruir Una de las antenas Sin que me descubran Tengo que arrastrarme un poco Pero es lo que hay Lo que tiene cuando no tienes tu equipo habitual Arrastrarte por los suelos Y si puedo enganchar a alguien de camino Están viniendo estos dos Muy para aquí Muy lanzaetes No hay tanto Me molaría poder Hacer algo con estos dos Hmm, interesante El problema es que me van a ver los otros Están demasiado cerca Vale, se piden ya Vale, se piden el mismo del coche Con todo igual Vale, perfecto Pues mira, aquí hay una Esa es la antena que voy a destruir La otra está allá abajo De haberlo sabido Habría destruido aquella Pero bueno Por aquí no habrá munición Nada por el estilo Hmm Hay una gran antena allá abajo Pero esa ya es la antiaérea Esa no me interesa ahora mismo Lo que me interesa es aquella Y la cuestión es que no puedo destruirla Porque no tengo nada para destruirla Esa es la jodida Entonces tengo que utilizar el arma de esta peña Que es realmente lo Is what I need Vamos, acércate un poco, hombre Ahora podría ir Dejar cabo a este Ouch Vale, esos osos me vieron antes Cállate, coño Uff No me han visto estos Porque no han querido casi No es nada, no es nada No te preocupes Jeje No es nada Seguida vuestro rollo Eso es Vamos a ver Tú no tenías aquí Este no tenía ningún arma interesante Por aquí Uuuu Una granada de mano Qué delicia Oh, se la han despertado Mierda Cabrones Vale, iban a despertar a ese también Joder Hijos de puta ¿Dónde está el otro? Ahí Mierda como corre La muy perra Deja de correr Y pelea Pelea contra un Diamond Dog Bitch Yes That's what you deserve Не Jess Nice That's what the second one Now it wasn't the last of them Though No, continúe. Vale, perfecto. Pues ahora tengo... realmente tengo algo para destruirlo. Perfecto. Están trayendo un helicóptero. Esto es de coña, ¿no? ¿Cómo coño destruyo esto si no veo nada? No. No funciona. Bien. Ya has cumplido tu objetivo. Ahora salga de la zona muy caliente. La misión brutal ha sido abastada. ¡Woohoo! Hot sound, it's ready, nigga. No entiendo por qué se han despertado. Debió quedarseme uno despierto. Y despertó a los demás. Qué putada. Pero vamos, fue brutal el haberlo hecho sin haber matado a nadie, eh. Bueno, creo que no maté a nadie. No sé si alguna hostia me habré cargado a alguien o algún misil, pero... ...pero no sé si me das a nadie. Oh, dios, no veo nada. Estoy yendo bien. Empecemos a todos de la zona muy bien, ¡Claro! Misiones completas. La extracción ha llegado a la base de la madre. El proyecto de desarrollo ha sido añadido. Bien, misión completas, boss. Quizás se rompera un sueño la próxima vez, ¿eh? ¿En serio habéis desarrollado esa cosa? En donde hemos terminado el desarrollo de la batalla, Fizz. Volvamos a la base de madre. Vale, es otro diferente. Menos mal. ¿Letrías elegir ? Wow, the big fucking gun. Madre mía, eso no va a pasar muy desapercibido. ¿Puedo? 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 puedo encontrarlo porque sé que debería estar porque sé que debería estar porque sé que debería estar y y y quería saludar a ti y va el boss y se tira quieres subir griega vale darle alegría que aquí es un suicidio así que voy a subir a mano madre mía estamos bien equipaditos no? por lo que veo vale vale ok con dos antiaéreos está bien porque ahora se puede al parecer invadir la base de otras personas y y viene aquí viene aquí oh my goodness gracias adiós ah vale ahora oh vuelvo a tener mis armas que alivio que alivio a ver déjame explorar un poco esta zona y creo que por aquí estaba el anciano hola welcome back welcome back a ver si podemos subir por aquí y echar un ojo para el anciano uh aquí entrenar oh entrenar oh entrenar o sea que tengo que subir vale déjame ver como coño subo porque no encuentro escaleras aquí debe ser por aquí vale escaleras internas siempre siempre vale se nota que vengo mucho a la base eh que no se como voy a subir así que arriba ehhh mala idea ah por ahí ah ese DD se tiene que boss no me des esos menos mal que el tío se engancha si no es que los los obstacos que me daba puedo subir por aquí arriba big boss vamos arriba jajaja voy subiendo en mi propia base cual mono ahí no llego habrá escaleras ahí joder vamos y esto es una hostia interesante espera jajaja quieto ahí nice hola DD DD es listo eh el tío llega antes que yo que pasa chico te entrenamos bien eh para seguir controlar el la zona alrededor y tal porque lo que es yo cero ahí lo está mira la bestia madre mía pequeñico ah pero eso que es entrenamiento de de disparar eso no me interesa en absoluto eso no me interesa para nada vale ahí están los guardias a mi lo que me gustaría saber es donde está el anciano eso si que me interesa verdad aquí estaba DD ese es el único que realmente me importa pues lo dicho tendré que ir a buscarlo a ver si hay algo aquí esta es una esta es la sala de reuniones pero está en plan no puedes entrar ahora vaya bicharraco chaval uff bueno pues nada voy a buscar al anciano como os dije y en el siguiente vídeo intentaré eh enseñaroslo así que nos vemos en el siguiente vídeo alfa corto y cierro no 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 no